Ellos también visten a la Fashion, un singular concurso se desarrolló en la provincia tangneña de Jorge Basadre, donde los principales protagonistas fueron 13 cuyes, quienes lucieron una variedad de trajes típicos elaborados por sus propios dueños para el dominado Fashion Cui. Nosotros nos caracterizamos porque en el valle produce bastante falta durazno y bit, entonces en representación del valle viene el cuycito con el traje típico del Valle Cinto. ¿Usted misma lo ha hecho? Sí, yo misma lo he confeccionado. En este concurso el jurado calificador tomó en cuenta la originalidad del traje y el buen aspecto del cuy. Tras una reñida competencia la ganadora fue la pastorita, quedando en segundo lugar y tercer lugar, muñeca Olga y la vendedora de frutas. Su sombrero, su trencita, su falda de seda, color rojo, su polito rojo y blanco, porque representa también a nuestra patria, el color de la bandera, y eso es todo. La provincia de Jorge Basadre, en Tangna, se caracteriza por la crianza de cuyes. En lo que va el primer trimestre del presente año, los criadores han logrado vender cerca de 3.000 cuyes a la región de Moquegua. El evento se desarrolló durante la feria Expo Lucumba 2013, donde también fueron presentados platos típicos de la zona a base de cuy, productos agrícolas y el ganado.